En el Bazar Home podrás encontrar todo tipo de artículos para tu hogar, ferretería, papelería, regalos, juguetes, decoración, fiesta, homenaje, mascotas, más de 50.000 artículos a precio de fábrica y ahora ya puedes elegir tu disfraz de carnaval entre nuestra gran selección. Visítanos y encuentra lo que necesitas en nuestra tienda en el Centro Comercial Andasol, autovía A7, kilómetro 189, en la Nacional 340, Dirección Marbella, teléfono 657-16-58-59.